Oye mi Tavo, me agarraste saboreando las sabrosas tostadas y mira ven para acá Tavo, abre la salsa ahí Oye Tavo, ¿a poco no se antoja esta salsa? Con unas tostadas, unos taquitos de vapor, eh, mira La raza que no ha llegado, mira la cabecita del marrano todavía está aquí guardada Eh raza, aquí estamos todavía celebrando el cumpleaños de Gustavo López Rodríguez Director de la Corva, del programa de la Corva XCG Y estamos aquí con el otro cumpleañero, el Chochemán Oye compadre, ¿y de dónde salió el chochemán? Platícanos No, el chochemán salió hace, desde que comenzó Bronco Oye, entonces tú eres fanático de mi compadre López Pan, digo López Parza Así es, mi compadre López Parza, el chochemán, Javier Tot, Ramiro, desde cuando andan en su cojeo y todavía Oye compadre, pues de aquí le mando un saludo a mi compadre López Parza Donde quiera que estés compadrito, te mando un abrazo, mucho gusto de compartir la mesa mucho tiempo contigo Y seguimos aquí celebrando A mi compadre, también, a mi compadre Gustavo López Héctor López Hijo de su madre No, no, saludos Mi compadre Héctor también Oye Gustavo López, Héctor López Parece que este es el mes de los López Oye, y aquí estamos Con la mera cuerda del tren El George ¿Qué onda George? Revelale tu nombre a la raza de la Corva XG Jorge Hernández Oye Jorge, ¿qué le deseas al cumpleañero? Son varios cumpleañeros, ¿qué onda? No, pues que se la pasen muy bonito Que se sigan cumpliendo más años Que Dios los conserve más, más tiempo Oye, ¿y qué tal te pareció la comida? La cabeza, las tostadas, el cabrito, el borrego Oye, esta comida no para, somos bien dragones aquí En el, con la raza de la Cobra Por eso se llama el programa de la Corva Oh, está deliciosa Le van a probar unos saquitos Y la salsa está muy rica Las tostadas, todo muy rico Oye, pero la raza siempre cobran los tacos ¡Qué bárbaros! Oye, pues seguimos aquí Gustavo López Festejando al productor y director de la Corva XG Y a ver ingeniero Otra vez Los mejores deseos para la Corva Porque aquí nos vamos a ver el siguiente año Primeramente Dios Eh, raza, vénganse para acá, raza Y vamos a desearles Un feliz cumpleaños a toda la raza A los que vinieron, a los que no A Gustavo, a George, a Chochemán A Tello, a Viviano Al Inge Ricardo Eh, el Inge se alimenta mal Y fue el señor que preparó el banquete Para el día de hoy de este evento ¿Qué onda? Eh, raza, pues vamos a desear mejor a Gustavo López Pásala bien ¿Chochemán? No, saludos para todos Saludos, bendecidos para todos Igualmente ¿Igualmente qué? Saludos para todos Saludos para Tavo y para Chochemán Que se lo pasen muy bonito Oye, raza Y si de repente tenemos un evento importante Aquí en el mero centro de Guadalupe Segunda Avenida Avenida de Guadalupe En Hacienda México El mejor lugar de los eventos Si te vas a casar Si tienes un 15 años Un divorcio Aquí fue la boda Del Huitlacoche Los mejores precios Aquí los vas a encontrar En el mero centro de Guadalupe Hacienda México Y Gustavo López Lo mejor para ti Para Héctor Para Para Chochemán Mil bendiciones Un abrazo para toda la raza Y Gustavo López